Ahora vamos a hacer un triángulo acutángulo con los datos que os di en clase. Aquí los tenemos. Vamos a analizarlos. Nos dan el lado A, que mide 50 milímetros. Nos da el ángulo, ya sabéis que esto de aquí significa ángulo. Ángulo B. Esto es un tejadito a dos aguas sobre la letra B. ¿Y cuánto mide? 60 grados. Y nos dan también el lado C, que mide 65 milímetros. ¿Vale? Bien. Vamos a la obra, a ver cómo lo hacemos. Tenéis que intentar hacerlo también por vosotros solos. Y no esperad a que yo lo haga aquí. Tenéis que ver los datos e intentarlo por vosotros mismos. Así aprenderéis mucho mejor. Esto os tiene que servir más bien para corregir lo que hayáis hecho. Para saber si lo que habéis hecho está bien o está mal. Mira, como siempre, estamos en primero, los pongo las cosas fáciles, siempre empezamos por el lado A. Seguimos el mismo método. ¿Cuánto mide el lado A? El lado A mide 50. Yo me coloco mi 50 aquí sin problema. ¿Vale? ¿Cómo se llama este lado A? Ya de anteriores ejercicios sabemos que si ese es el lado A, este vértice debe llamarse C a la fuerza y este C mayúscula. Bien. ¿Qué datos sabemos por aquí que podemos ir utilizando? Pues mira, si tenemos aquí el vértice B, significa que ahí va el ángulo B. ¿Sabemos cuánto mide el ángulo B? Sí. Sabemos que mide 60 grados. Podemos utilizar el compás para hacer un ángulo de 60 grados. Esto lo vimos en anteriores láminas. ¿Os acordáis un vídeo en el que os expliqué cómo dividir una circunferencia en seis partes iguales? Estuvimos reflexionando cómo en una circunferencia, si yo cojo el radio y con ese radio voy marcando sobre la circunferencia, se me dividía en seis partes. 360 grados que mide el ángulo de una circunferencia, lo dividíamos en seis y entonces nos daba 60. Por lo tanto, fijaros cómo se hace esto. Cogemos el compás con la apertura que más coraje os dé. Con esta, con esta, con esta, con la que queráis. Da exactamente igual. Bien, yo voy a coger esa. Y trazamos ahora un arco. Un arco que además corta al segmento BC. En este punto de aquí, corta en el punto 1. A continuación, muy importante, sin mover la apertura del compás, hacemos ahora centro en 1. Mantenemos esa apertura. Y ahora vamos a trazar otro arco. Fijaros, ahí lo tenemos. Y ese punto se llama 2. Pues fijaros qué cosa más curiosa. Este ángulo mide 60 grados. Trazamos, por tanto, la recta que pasa por B y por 2. Vamos a trazar la recta que pasa por B y por 2. Ahí la tenemos. Por ahora es infinita. Por ahora es infinita. Esta recta es infinita. No sabemos hasta dónde llegar. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí el ángulo de 60 grados. ¿Qué más datos tenemos? Pues mirad, tenemos el dato C. ¿Y dónde está el lado C? ¿Está aquí? No, este lado se llama B. ¿Estará aquí? Sí. Aquí está el lado C. Este sería el lado A, este sería el lado B y este es el lado C. Luego cojo la regla y mido sobre ese lado los 65 milímetros. ¿Dónde los tengo? Aquí. Los tengo aquí. Ahí los tengo. ¿De acuerdo? Luego ese vértice, ¿cómo se llamará? Este vértice se llama A. Unimos ahora el A con el C. Y ya tenemos hecho el triángulo acutángulo. Ahí está. ¿Y este lado, cómo se llama este lado? Este lado se llama... B. Y este lado de aquí, ¿cómo se llama? Al que antes hemos puesto C.